Por el monte va Andrés Guasurari, lanza y corazón, cumbre de valor. La diferencia de fuerzas que existía entre el ejército portugués y el ejército de Andresito era abismal. Pero él supo inteligentemente salvar esta diferencia mediante una táctica ideada por Campbell, un lugarteniente de Artigas que manejaba la flotilla de los ríos Paraná y Uruguay a favor del Bando Federal, en la cual la confianza que tenían los aborígenes y criollos con Andresito se complementaba mediante el empleo de una táctica de cazadores que fue copiada de la táctica europea pero adaptada a las costumbres guaraníes, en la cual se utilizaba el caballo para pelear montado, utilizando la bayoneta de los fusiles para utilizarla a manera de lanza. También disparar por parejas y en cuanto las fuerzas portuguesas o las que se le enfrentaban amenazaban la integridad de la fuerza guaraní, estos podían replegarse y evadir en los cuatro puntos cardinales para evitar ser capturados. En caso de que les fuera favorable esta operación y pudiera avanzar en contra de la fuerza enemiga, esta fuerza de cazadores o infantería a caballo era apoyada por caballería propiamente dicha con lanzas y perseguían a sus enemigos hasta que eran totalmente derrotados. Esto les sirvió para que nunca puedan ser capturados hasta el año 1819, teniendo la victoria de Apóstoles como el punto cúlmine de la campaña de 1817 que sirvió para frenar la ofensiva sangrienta que inició Chagas en febrero de ese mismo año. Es por estos motivos que Andresito dejó un aporte muy importante para el ejército en cuanto a la enseñanza de una guerra irregular, una guerra con pocos recursos en la cual una fuerza pequeña tenía que enfrentarse a un imperio que lo superaba en número, en capacidad y en equipamiento. Ese es el ejemplo que nos deja Andresito, especialmente a las tropas de monte, de la cual nosotros consideramos que es uno de nuestros antecedentes y es uno de los ejemplos que debemos seguir. Utilizando el monte y las características del terreno, nuestras costumbres, la herencia guaraní que queda en las tropas de monte que constantemente son empleadas en todos los cursos, en las instrucciones, en las trampas, en las tácticas, todo ello es el ejemplo que nos dejó y es el que queremos en esta brigada de monte 12 mantenerlo y enseñar en las futuras generaciones de tropas que sirven en este ambiente geográfico particular.